...de Rosenthal recoge pues sangre de la base del cerebro y de la vena cerebral media profunda, ¿ya? Se une con la vena cerebral interna y forma la vena de la leno que al final van a drenar, ¿no? En el seno recto, en el seno recto justamente se forma, ¿no? Con la unión, ¿no? del seno sagital inferior, ¿no? O seno longitudinal inferior, ¿no? Con la vena de la leno, van a formar el seno recto. Y pasando a senos venosos, ¿no? Los senos venosos, pues, recordando, ¿no? Son grandes sistemas, colectores, con los cuales drenan la sangre del encéfalo hacia las venas yugulares internas, ¿no? Ya hemos visto también en el cuello, ¿no? Cuál es el seno venoso que al final se transforma, ¿no? En vena yugular interna cuando atraviesa por el agujero yugular, ¿no? Que es el seno simoideo. Bien, se clasifica en senos impares y senos pares. Los impares, de manera general, tenemos el seno sagital inferior o longitudinal inferior, el seno sagital superior o longitudinal superior, el seno recto, el seno occipital y el seno intercavernoso. Acá los podemos ver. Acá tenemos el seno venoso longitudinal superior, ¿no? O sagital superior, que se origina, pues, ¿no? En la pómisis crista galli, miren ustedes la distribución a lo largo de la porción superior, ¿no? De la hoz, de la hoz del cerebro, ¿no? Y miren ustedes a dónde llega, ¿no? La prensa de la hoz del cerebro, que es la confluencia de los senos venosos. Acá tenemos el seno sagital inferior, que justamente está, ¿no? Por la porción inferior, ¿no? De la hoz del cerebro. Y miren ustedes, llega, ¿no? Y se une, ¿no? En esta porción, ¿no? Con la vena magna, o vena de galeno, y van a formar el seno recto. Van a formar el seno recto. Acá tenemos otro seno, que es el seno occipital, que miren ustedes dónde se ubica, ¿no? Se ubica en la hoz del cerebro, también se describe, ¿no? Y va a drenar básicamente todo lo que es la confluencia posterior. Los senos pares, tenemos el seno cadernoso, que ya se los había mencionado, el seno transverso lateral, el seno petroso superior, el petroso inferior, y el seno espenoparital. Acá, de manera breve, miren ustedes, ¿no? Acá están los senos intercavernosos, que les había mencionado, ¿no? Rodeando, van a unir, van a conectar los senos cavernosos, y se encuentra rodeando el diafragma celado. ¿No es cierto? Y vemos que este, a su vez, se va a establecer conexiones con este plexo, que es el plexo vacilar, que se va a localizar en la porción del clibus, ¿ya? Ocipital, ¿ya? Y va a establecer conexión como otras de ellas, ¿ya? El seno cadernoso, como les mencioné, ¿no? Que va desde lo que es la fisura orbitalia superior, ¿no? Hasta lo que es la porción petrosa, ¿no? El peñarco, temporal y borde superior, y, pues, la importancia funcional de este seno, ustedes ya probablemente lo han estudiado, la cabeza, ¿no? Sabemos qué elementos atraviesan, ¿no? El seno cadernoso, ya les había mencionado, ¿no? En su pared lateral, y va, ¿no? La porción cadernosa de la anteria carótida con el sexto nervio craneal, ¿no? Y por su pared medial, está el tercero, está el cuarto, está la rama oftálmica y la rama maxilar del quinto, ¿no? Y también tenemos aquí que discurren, ¿no? Las venas oftálmicas superior e inferior, ¿no? Que esa es la importancia funcional, porque tienen contacto, ¿no? Seanastomosa o con otras venas faciales, ¿no? Y eso es peligroso, ¿no? Porque a veces determinadas infecciones que pueden existir en la región facial se pueden transportar, se pueden propagar hacia el cráneo. Entonces, eso es importante. No es juego esto de los senos tenosos, hay que conocerlo de una manera, ya, clara. ¿Qué más vemos aquí? Vemos, ¿no? Acá tenemos la lena magna que habíamos mencionado, que formaba el seno recto, se formaba el seno recto, ¿no? Acá tenemos el seno transverso, ¿no? O el armado también seno lateral, ¿no? Que, miren, ustedes discurren por el margen de la tienda del cerebelo, ¿ya? Y se, al final, va, va a llegar, digamos, hasta la porción petrosa, ¿no? La pirámide, ¿no? La porción petrosa del temporal, y se va a dirigir hacia abajo y hacia adentro, transformándose en lo que es el seno simoideo. Y este seno simoideo es el que, al final, ¿no? Se transforma en vena yugular interna y atraviesa el agujero yugular, con los otros nervios craneales que ya ustedes conocen, que han estudiado en lo que, en la parte de cabeza, ¿no? Acá yo, que es el seno transverso, ya les mencioné, ¿no? Los senos petrosos, es el seno es seno parietal, ¿ya? Los senos petrosos superiores, ¿no? Que se encuentran ubicados en el borde superior, ¿no? De el peñazo, en la parte más anterior, ¿no? De la tienda del cerebelo, el pectorio, ¿cierto? Y que va, es importante porque va a conectar, ¿ya? Al seno cavernoso, ya con el seno simoideo. De igual manera, el seno petroso inferior va a conectar, también, ¿no? El seno cavernoso con el seno simoideo. Pero se encuentra organizado en la base, ¿no? Del peñazo, en la porción petrosa del temporal. Bueno, esa es la primera parte. Más breve, vamos a ver lo que es la parte del sistema ventricular, ¿ya? La otra mesa me pidió que les hiciera muy detallado para que cuando lleguen ustedes a clínica no tengan problemas con la parte del entendimiento neuroratónico. El sistema ventricular, yo creo que es un poco más sencillo, cavidades dentro del sistema nervioso revestidas de péndimo y que contienen líquidos cerebro-espigrantes y líquidos cerevaloratídeos. Son los centígrados laterales, y creo que todos hemos visto ya cortes, ¿no? Con el sistema ventricular, centígrados laterales, tercer ventrículo, cuarto, ¿verdad? Tercer ventrículo está pues entre las estructuras diencefálicas, cuarto ventrículo entre el tronco y el cerebelo. Ahí tenemos, ¿no? Músculos laterales, cuernos, ¿no? Tercer ventrículo, miren los agujeros que lo comunican, agujeros de monro, ¿ya? Tres ventrículos laterales, tercer ventrículo, ¿no? Acueducto de silio que comunica el tercero y el cuarto, miren ustedes allí, ¿ya? Y acá tenemos dos agujeros medial de mayente y lateral de pelusca que van a conectarlo con, ¿no? El espacio subarano de las cisternas. Acá también de manera general, que se habíamos visto, la comunicación también, ya se las he mencionado. Y bueno, los ventrículos laterales tienen configuración arqueada, tienen cinco segmentos, ¿no? Un asta anterior, o cuerno anterior también. Un cuerpo del trígono, que es el atro, que es la confluencia básicamente de, ¿no? Los cuernos posteriores, tanto occipital como temporal. Y, bueno, las astas temporales y el asta occipital. El asta frontal al corte tiene la forma de una mariposa, describen, el techo es el cuerpo calloso, la parte medial es el septum pelúcido y el fórnex, y la pared bilateral, el núcleo caudado, que son estructuras que ya ustedes conocen por las clases que se les han quitado previamente. El cuerpo se extiende desde el agujero de monro hasta el trígono, ¿no? Acá está el agujero de monro y se extiende hasta el trígono. Este es el trígono, ¿ya? El trígono es el área de confluencia de la parte posterior del cuerpo con los cuernos occipital y temporal. El asta temporal, ya habíamos mencionado, va del atrio, ¿no? O trígono, ¿no? Al óvulo temporal termina a 3 centímetros de la punta del temporal y el asta occipital va del átrio al glóbulo occipital. Ahí podemos ver, ¿no? Estos son los cuernos o astas occipitales y estos son los cuernos temporales, ¿no? Ventrículos laterales, ¿no? Agujero de monro, tercer ventrículo, acueducto, cuarto ventrículo y los agujeros que lo comunican con el espacio subarante. El tercer ventrículo, sus paredes ya les había mencionado, estructuras diencefálicas, solo van a recordar los límites. Ya, el anterior, la lámina terminal, por aquí creo que tenemos la lámina terminal, la comisura anterior, ya, la comisura manga anterior, superior, el epéntimo fusionado con las lectovenibles suprayacentes, ya, la tela foroidea, ya, venibles suprayacentes en la porción superior, este es el tálamo, el cotálamo, ya, posterior tenemos el epítálamo, en esta región, la comisura posterior y la comisura avenular, ya, y, eh, inferior tenemos el hipotálamo, donde tenemos el receso infundibular, el receso infundibular, ya, y el cuerpo humanitario, que lo tenemos aquí. el cuarto ventrículo, posterior cubierto por mesodermo de piramide. los límites laterales, tenemos los tubérculos uniformes, la masa o clava, ya, que dice, el brásil, ya, los pedúculos cerebrilosos superiores, inferiores, y lateralmente, los recesos laterales. el acueducto es un canal estrecho, que mide 1.5 a 2 centímetros de largo, y 1 a 2 milímetros de diámetro. Los plexos cordeos, también ustedes ya saben, ¿no? Probablemente ya nos han visto en histología, ¿no? Han leído, hemos visto también, ¿no? En las piezas que tenemos, ¿no? Son imaginaciones de los plebios vasculares viales en el revestimiento del pentimagno ventricular, ¿no? La ubicación, ¿no? Es en el cuerpo, en el atrio, en las astas, interiores de los ventrículos laterales, ya, en los agujeros interventriculares, también podemos encontrar, en el techo del tercer ventrículo, y la parte posterior del cuarto ventrículo. Ahora, el líquido cerebro espinal, que también probablemente ustedes han leído, ya un dato en fisiología, ¿no? Es un líquido acuoso, pues que va a ir a tanto de la superficie interna como externa del sistema nervioso. El volumen total, se menciona, 150 mililitros, ¿no? Pero puede ir desde 100 mililitros, ¿no? Y, ¿no? En un mayor porcentaje, le va a ubicar en los externos, ¿ya? 50 mililitros en el espacio subaranoideo, y solamente 30, 40 mililitros, ocupan las cargidades 20 mililitros, ¿ya? La presión normal a nivel del espacio subaranoideo lumbar es 50 a 200 mililitros, ¿no? Más o menos 150 mililitros, es lo que se describe. Esto es importante, ¿no? Porque cuando nosotros, hay algunas patologías en las cuales, al hacer la rápida intensidad, o función lumbar, yo necesito conocer, ¿no? Medir la presión de apertura, ¿ya? ¿no? Y entonces, es importante tener en cuenta este rango. Sentado, el rango más alto es de 200 a 300 mililitros, entonces hay que tenerlo en consideración al momento de hacer el procedimiento. Las cisternas son dilataciones del espacio subaranoideo, ¿no? Aquí se mezcla el líquido, tenemos la cisterna interperuncular, que es esta de acá, ¿no? La cisterna ambience, que está en la región lateral, y ahí la cisterna cuadrigeminal, en la porción posterior, ¿no? El tectum, los tubérculos cuadrigeminos, ¿se acuerdan? Que es importante por la ubicación de quién? De la vena magna, ¿no? O la vena de la letra. La cisterna pontina, ¿no? En la región anterior del puente, ¿no? En la porción vacilar del puente, y recorrida por la arteria vacilar, el tronco vacilar, ¿no? La cisterna magna, que es la más grande de todas, acá la tenemos, ¿no? ¿Ya? O cerebelo vulvar, ¿no? Está entre el pulvo, cerebelo, y hueso occipital, ¿ya? Y el líquido llega, pues, a través de los agujeros, medial de Mayengi, y laterales de Lushka, y ya les he mencionado, es un medial, y dos laterales. Hay una cisterna vulvar, que está ventana al pulvo, y una cisterna supracelar, dorsal a la silla turca, La cisterna ambies, que ya se las había mostrado, y una cisterna lumbar. ¿Cuánto se produce al día? Más o menos 500 mililitros, 450 a 600 mililitros diarios. Básicamente, por los plexos corduideos, pero no son las únicas estructuras que lo producen. ¿Ya? También puede ser producido por capilares cerebrales, que cruzan las células epentimarias, por la superficie cerebral pial, ¿ya? Por espacios extracelulares, cerebrales, y del espacio subaracordelero. Está descrito también, pero fundamentalmente, en un 70% ya, por los plexos corduideos, que es lo que hemos mencionado. ¿Ya? Acá podemos ver la distribución de los mismos, ¿no? En los ventrículos laterales, estos son los cuartos temporales, ¿no? Tercer ventrículo, y los agujeros también, ¿no? Los orificios que comunican. Entonces, alrededor del 60% se formen los ventrículos, y un 40% en el resto del espacio subaracordelero, que es lo que hemos mencionado. Ahora, más de la mitad, pues, procede de los plexos corduideos y el resto del revestimiento epentimario. ¿Y dónde se reabsorbe? En las glándulaciones de fachón, Que también hemos mencionado, hemos visto, ¿no? El líquido pasa del espacio subaracordelero a la sangre venosa, a través de unas válvulas unidireccionales, ¿ya? que vienen a ser las vellosidades arachnoideas, ¿ya? Que también las hemos visto en la práctica. Y las vellosidades forman las granulaciones arachnoideas que hacen su presión, ¿no es cierto? En el cráneo, que hemos visto, ¿no? Que son las granulaciones de fachón, que producen en el seno venoso longitudinal superior. les da otra importancia también del seno venoso longitudinal superior que había omitido cuando toqué esa parte, ¿no? Y ahí se produce la reabsorción, ¿no? Y a veces por su cercanía también en neonatos, en recién nacidos, ¿no? Con la fontanela anterior o fontanela mayor, a veces se puede colocar por ahí ciertas sustancias para tratar ciertos desórdenes también. Las vellosidades de la granulidad son la principal fuente de resorción. Las tenemos aquí, miren, en esta región, válvulas de una sola dirección. Pero, como siempre hay excepciones, hay otros lugares en los cuales puede haber también resorción, aparte de esas zonas, ¿no? Los vasos leptomeningios, las vainas perineurales de nervios craneales y raquidios y el eténimo de los dentélicos también. Miren ustedes aquí como coliflores. Las funciones, ustedes ya las saben, ¿no? Va a dar soporte físico que flota, ¿no? Dentro del fluido, soporte físico al cerebro, amortigua, ¿no? En el caso de las desaceleraciones, ¿no? Entre el encéfalo, la dura madre, el grano y así, ¿no? Es retora también y de regulación del entorno químico, tiene un papel metabólico, ¿no? y es un canal de la vida. Gracias.